Bienvenidos a Viajes y Vidas 2015 Te proponemos viajar con nosotros para descubrir lugares increíbles Conocer personajes motivadores Contemplar los paisajes más deslumbrantes del planeta La cultura y la historia de distintos continentes La música, la danza Y las aventuras más extremas Cacho Avellaneda presenta Viajes y Vidas 2015 Bienvenidos a una nueva edición de Viajes y Vidas En un paisaje inmejorable de vegetación y diversidad biológica Bañada por aguas azules No podríamos encontrarnos en otro lugar Desde el Pacífico Hemos emprendido una aventura al descubrimiento Recorriendo estos lugares que fueron estudiados por biólogos de todo el mundo Hoy continuamos descubriendo todo el esplendor de las Islas Galápagos en Ecuador El archipiélago de las tortugas gigantes Esos bellos animales que tuvimos el gusto de mostrarte la semana pasada Ahora nos dirigimos a conocer uno de los accidentes geográficos más extraños del mundo Un lugar único que aloja especies animales y vegetales autóctonas Continuamos en Viajes y Vidas conociendo y compartiendo con ustedes Estas hermosas Islas Galápagos que son patrimonio de la humanidad Junto con Vicky, Vicky Flores, nos dirigimos a realizar otras de las actividades Que en este caso son los volcanes gemelos y por último los túneles Exactamente Los túneles, ¿qué característica tienen? Bueno, los túneles de lava son de lava basáltica Evidencia de que cuando se formaron las islas la lava corría y se formaba como un río de lava Sería una pequeña aventura, travesía a través de esa caminata que vamos a realizar en los túneles Exactamente, no apto para claustrofóbicos Muy bien La primera actividad que vamos a realizar es conocer los volcanes gemelos Exactamente, estamos atravesando aproximadamente unos 20 kilómetros desde Puerto Llora Que serían unos 30 minutos aproximadamente por carro Llegaremos, visitaremos, son dos hundimientos, dos colapsos, hubo hoyos cratéricos Y será una visita bastante interesante y no nos va a tomar mucho tiempo Es muy cómodo en esta ocasión Ayer ya nos sacamos el aire, ahora sí ya nos toca algo más suave para compensar Y ahora sí vamos a conocer los cráteres gemelos No los volcanes, me acaba de corregir Vicky, no son volcanes ¿Qué son entonces? Efectivamente Cacho, estas fueron dos cámaras magmáticas Que probablemente por el peso de la vegetación, erosión o quizás presión colapsaron Entonces son cámaras magmáticas colapsadas, hoyos cratéricos colapsados Cuando vemos un volcán, por ejemplo allí vemos el volcán es alto como una pequeña montañita En cambio esta zona es bastante plana Entonces aquí a la izquierda vamos a caminar unos pocos metros Y vamos ya a encontrarnos con el primer hermanito gemelo Son gemelos porque son dos muy similares en tamaño y diámetro Hay que tener cuidado, ¿con qué? Mira, justamente aquí en medio camino Observamos esta tierrita suelta Esto de aquí es un nido de las hormigas de fuego Estas hormigas de fuego son bastante, bastante agresivas Si tú pisas aquí en el nido toditas van a atacar Y en grupo se te van a subir a picarte Y es súper, súper doloroso Entonces siempre todos vamos a identificar para no tener esta mala experiencia De pensar sobre las hormigas de fuego Tener cuidado con las hormigas de fuego Vamos a ingresar, estamos ingresando y caminando por un sendero De un bosque con árboles únicos, endémicos Exactamente Cacho, aquí nos encontramos en el bosque escalesia Este bosque escalesia tiene estos famosos escalesias pedunculatas Que parecen unos brócolis gigantes Esta planta, este arbolito es pariente de los girasoles y también de las margaritas Y vemos aquí también que hay muchas epífitas Escuchamos muchas aves, hay muchos líquenes Y todos conviven armoniosamente en este lugar De acuerdo a la altura tenemos diferentes zonas de vegetación Y también un diferente microclima Es muy rico, muy fresquito todo el tiempo aquí Por eso es muy verde Notemos, hay muchas plantitas Vamos a seguir caminando por este bosque Los cráteres gemelos son enormes depresiones del terreno Que se encuentran ubicados uno a la par del otro Observación que es posible realizar desde una vista aérea Inmediatamente estamos llegando al cráter ¡Wow! ¡Tremendo! ¿Cuánto diámetro tiene esto? 100 metros de diámetro Y es poco profundo, que tal vez era unos 60 metros más o menos Miren, qué impresionante, ¿no? Todo esto es roca basáltica, lava bastante sólida Y también hay unos huequitos en el lado izquierdo, ¿no? Sí, ¿de qué es eso? Esos son pequeños tubitos de lava Por las fisuras y por los tubos de lava Tal vez se vació la cámara magmática de este lugar Entonces la lava no tuvo la presión suficiente como para romper el techo Entonces aquí había un techo En la lava, la lava se escapó por las fisuras laterales Pero, quién sabe, con el paso del tiempo esto se cayó Se cayó el techo Podemos compararle posteriormente con una burbuja Una burbuja de lava, una gran burbuja de lava Cuyo techo colapsó ¿En qué año habrá sido esta erupción o esta manifestación de este cráter? Bueno, podemos hablar del origen de la isla Santa Cruz, ¿no? Aproximadamente se formó hace uno o dos millones de años Hay una particularidad en esta isla De que el terreno es permeable No vemos agua al fondo de esta cámara, ¿verdad? Porque toda el agua que cae se filtra y se va al fondo del agua De hecho, muchos geólogos, muchos aficionados Pensaban hacer pozos para sacar agua dulce Pero mientras más al fondo llegaban, el agua más salada está Sí, entonces aquí no tenemos una fuente de agua fresca, de agua dulce Y el agua que se conseguía anteriormente era recolectada de la lluvia Moni, ¿qué te parece esto? La verdad que impresiona llegar de repente y encontrarte con esta profundidad que tiene Que es algo increíble, increíble de ver Y no se puede creer que puede haber pasado algo así Otra de las características únicas que hacen a esta isla Y a este lugar donde se encuentra el cráter Son las aves, los pinzones que tenemos estas imágenes Esta pequeña maqueta Con distintos colores Este es el pinzón artesano El bosque de escalesia En este bosque habitan distintas especies de pinzones Del pájaro brujo y del papa mosca El individuo macho del pájaro brujo Tiene un color rojo intenso A diferencia de la hembra La cual es de color amarillo pálido El papa mosca es un poco más grande en tamaño que el pájaro brujo Y se caracteriza por su plumaje color amarillo y café claro En el área de los gemelos también se pueden observar Al menos ocho especies de pinzones de Darwin En especial al pinzón carpintero El cual utiliza ramas finas para cazar insectos pequeños o larvas Vienen muchos turistas a Isla Galápagos por distintas circunstancias Pero charlando con Vicky están los pajareros Los pajareros vienen con todo el equipo A conocer pájaros que seguramente ellos no conocen Y vienen muy temprano a este lugar Exactamente Son grupos especiales que vienen con todo su equipamiento Vienen con libros para identificar a los pajaritos Vienen con sus binoculares especiales Y les encanta pasar horas de horas de horas Observando hasta encontrarlos Entonces ellos, eso sí, se organiza grupos que vienen temprano Temprano se ve más actividad en las aves Salen seis de la mañana Pero seis en punto ya están aquí Y son súper, súper fanáticos de las aves Les llaman los pajareros Y van alrededor del mundo buscando ciertas aves en particular Y los pinzones no están en otro lugar Exactamente, eso es algo muy especial y único de Galápagos Tenemos catorce especies de pinzones ¿Y los pinzones cantan también? ¿Tienen su canto lindo? Eso es algo muy interesante Mira que los pinzones, el macho tiene una canción distinta de especie a especie Y cuando se enamoran el macho canta y así la enamora la hembra Entonces la hembra escoge el mejor cantante Menos mal que no soy pinzón yo porque no sé cantar Estarías frito Y Mónica haciendo secciones de fotos Encontrad todas las fotos de este maravilloso viaje en nuestro Facebook Viajes y Vidas ¡Uy, buenísimo! Continuamos en Viajes y Vidas Disfrutando las islas de Galápagos Y ahora estamos llegando al segundo cráter gemelo Y esto es mucho más profundo, más peligroso ¡Wow! Pero este es más profundo, ¿no? Pero las medidas son similares Similares Y tiene un círculo perfecto Exactamente, Cacho Sí, son círculos perfectos Probablemente cada capa que vemos claramente Ha sido un diferente evento volcánico Que se volvió a llenar quizás la cámara magmática Y se volvió a vaciar Entre los dos hermanos gemelos Tenemos un hermanito Aquí hay otro cráter más pequeño También bastante profundo ¡Wow! Muy profundo No podemos ver el fondo ¿Cuántos metros debe tener? Tiene más de 100 metros de profundidad Este es el más profundo de todos Este es el más profundo de todos, sí Tiene estas barandas, ¿no? Porque si alguien viene de noche Seguramente cae Exacto Mira, y esa es otra de las regulaciones del parque Para proteger a nuestros turistas Solamente podemos visitar ciertos lugares De 6 a 6 Desde 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde Precisamente para proteger a la gente Porque no tenemos luz aquí ¿Verdad? No hay iluminación artificial Entonces en el Ecuador Tenemos luz de 6 de la mañana a 6 de la tarde Si quiere encontrar a vos Nos encontramos con maravillosos protagonistas Si quiere sonrisa y calma ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Tu nombre? Sarita Sarita Armando Armando ¿Y están por primera vez en Galápagos? Bueno, yo soy la segunda vez Mi esposo es la primera vez La primera vez Yo vivo en Quito Pero soy de Manavio de Bahía de Caracas Soy coordinador técnico De la Federación Ecuatoriana de Deportes Para Personas con Discapacidad Física Hacemos deporte paralímpico En lo que es en silla de ruedas ¿Qué deporte haces? Tenis Y ahorita estoy haciendo un poco de atletismo No, te quedas quieta, ¿eh? No, no Me encanta el movimiento y todo eso Paso full Y creo que ese fue también el motivo Por el que conocí aquí a Rafael Estamos en luna de miel ¡Ah! Muy bien Los felicito Yo los voy a bendecir a los dos Para que sean felices Y tengan ocho hijos Ocho hijos, eso ¿Cuántos hijos querés tener? No, dos hijos Por lo pronto uno Por lo pronto uno Empecemos con el primero A todos los ecuatorianos Sueñan con estar en Galápagos No pueden irse de esta vida Sin visitar Galápagos Esa soy yo Esa soy yo Ya te digo, lo conocí Pero yo decía Por el hecho de estar en silla de ruedas Yo decía Galápagos No voy a conocer jamás ¿Por qué? Porque decía que es inaccesible A lo mejor que las islas Y va a ser imposible conocer Pero no Uno de los sueños se cumplen ¡Ay! Se me erizó la piel Porque es que es tan bonito acá Es tan chévere Que primero para conocer Igual otros países Tenemos que conocer Todo lo que es primero Ecuador Y ahora Nos vemos con Galápagos Y después sí Por el mundo Muchísimas felicidades Que sean felices Chévere Igual que les vaya súper bien Ustedes en todas sus notas Y todo lo que hagan Bueno Un gusto Un gusto y felicidades Por estar aquí en México Gracias Chao Es tiempo de iniciar Una nueva aventura Bajo los túneles volcánicos Vamos a hacer otra De las actividades Interesantes Acá en Galápagos Que son Los túneles de lava Exactamente Cacho Vamos a pasar a conocer Los túneles de lava Es un lugar bastante oscuro Wow Oscuro es Súper oscuro Así que no apto Para claustrofóbicos Como habíamos hablado ¿No hay murciélago adentro? ¿No hay murciélago adentro? Esa es una pregunta muy frecuente Pero no te preocupes Murciélagos y vampiros Están preparados Aquí tengo ajo Tú sabes que el ajo Un collar para cada uno de ajo Para evitar a los vampiros Y el dueño de la finca Ha arreglado luces artificiales Para que sea muy fácil La caminata adentro Y podamos apreciar ¿Cuántos metros? Ese es bastante pequeño Y es una porción Nada más Que estamos conociendo Tendrá alrededor De unos 200 300 metros Pero No es este de aquí El principio En realidad Este hueco de aquí Es una depresión Probablemente El techo Por erosión O peso de la vegetación Cayó Entonces si te das cuenta Allá a continuación Continúa Es solamente Una porción Del tubo de lava Bueno chicos Oscuridad Tenebrosa Y vamos a avanzar No es para claustrofóbicos Dice Vicky que hay que tener cuidado De no gritar No hacer ruidos Para evitar cualquier colapso Ya que nada sostiene Las paredes El grosor del techo Que tiene este tubo de lava Todo es roca basáltica Todo natural No ha intervenido La mano del hombre Está Aquí podemos evidenciar Cuán fuerte es Nuestra madre naturaleza Nos toca Un desafío Que exige Concentración Y valentía Para avanzar Por la oscuridad Vamos a comenzar A descender Por este Túnel de lava Yo diría Una caverna La verdad que Bastante interesante Esta geoforma Que ha tomado Este túnel Con mucho cuidado Porque está Muy húmedo ¿No? Chicos por favor A no caerse Porque las rocas Son bastante filosas Por suerte Está muy iluminado Muy seguro Estamos fascinados Con esto Increíble ¿Primera vez también? Sí, primera vez Acá en las Islas ¿Hay una segunda vez Después de haber conocido Todo lo que vieron? Claro, lógico Lógico Increíble Hay que volver Hay que volver ¿Qué es lo más interesante Que tiene Galápagos? Recién estamos llegando Ah, estamos llegando Exacto Hemos visto por internet Y todas las cosas Se ven súper espectaculares Y empezando por esto Pues vamos muy bien hasta ahora Si así es pues Que sea todo el día Muchas gracias Gracias Turistas de Ecuador Ellos aman su tierra Ustedes son fanáticos De lo suyo Y en especial de Galápagos Exactamente Sí, el gobierno Actualmente se encuentra En una campaña Para que apreciemos lo nuestro Valoremos nuestro país Y podamos ser Buenos vendedores De lo nuestro Bueno Les cuento de que hay Mucha humedad Constantemente Gotas Que se filtran Las paredes están Bastante húmedas Esta caverna Tiene 10 metros ¿No? Aproximadamente Sí, más de 5 Miren esta parte Que es más profunda Todavía Unos 8 a 10 metros Es como si fuese Un canal de desagüe Eventos volcánicos ¿No? Diferentes capas Cada vez Bajamos más ¿No? Sí, va bajando Bajando Y Aquí especialmente Noten esta formación Es como una burbujita ¿No? Porque aquí arriba Continúa la lava Fluyendo en esta parte Los dos pisos Que tiene este tipo De tubo de lava Bueno y aquí están Las estalatitas Vean ustedes la gota Una gotita aquí Otra gotita más allá Hay personas del equipo Que sufren de claustrofobia Moni ¿Cómo está? Por ahora bien La verdad que lindo Algo distinto Y si te da Un poquito de miedo Porque uno no sabe Tener esa sensación Que esto no está apoyado En nada Como que se puede caer Pero hermoso visitar Y ir por estos senderos Y aquí está El que más está sufriendo Me hace acordar Cuando estaba encerrado En un ascensor Cuando me quedé encerrado Así que sí Apuremos Vean ustedes aquí Mi altura Dos metros Y vamos a Llegar al final Vamos a seguir Compartiendo con ustedes En Viajes y Vidas Todas las actividades Que estamos desarrollando Realizando en este día ¡Woo! Primero quiero agradecer Agustinos Cuero Que nos vistió Para este programa Como pueden ver Estamos luciendo Junto a mi esposa Mónica Estas camperas De Agustinos Cuero De altísima calidad Moderno diseño Y colores Con detalles Impecables Y terminaciones Perfectas Lo podés encontrar En San Martín 667 Local 17 Galería San Martín Y en el shopping En el portal Local 1055 Vas a encontrar Estas prendas lindísimas Que lucimos hoy Tanto para los hombres De buen vestir Y las damas exigentes Gracias Martín Por el look Y no hay Que pensar más Agustino Cuero La mejor opción Para vestirse En Tucumán Dile que siga Todos tus eventos Linda Vestidos Te ofrece Lo mejor En alquilar De vestidos Y accesorios Confeccionados A tu medida Visita nuestro local Juan José Paso 31 Altura Avenida Mate de Luna 2200 Linda Vestidos Siempre con vos Si buscas equipamiento Para tu negocio No lo dudes MIA Es tu mejor opción Contamos con la variedad Más amplia de productos Para todos los rubros Asesoramiento integral Y personalizado Para realizar La mejor compra Encontrarás Las mejores marcas Del mercado Y todo lo necesario Para iniciar Tu emprendimiento M&A Años de experiencia Avalan La calidad De nuestros productos Epal Software de gestión comercial Solución completa para su administración económica Compras Compras Ventas Stock Etcétera Epal Software de fácil manejo Creada y personalizada A medida de su negocio Epal Ofrece también Circuitos cerrados De monitoreo Para controlar su negocio Desde cualquier computadora O dispositivo móvil Epal Software de gestión comercial De monitoreo ¿Verdad? De no Economía Tenta K En Transportes La Sevillanita tenemos una propuesta que puede interesarte. Imagina tu negocio sin faltantes de mercadería, sin riesgos, sin problemas de espacio en tu depósito o incluso sin depósito propio. ¿Podés imaginarlo? En La Sevillanita podemos retirar la mercadería desde tus proveedores, transportarla, almacenarla por tiempo ilimitado y finalmente abastecer todos tus puntos de venta de manera diaria. Almacenando tu mercadería en La Sevillanita podrás achicar tus depósitos, por lo tanto, agrandar el espacio de venta y así generar mayores ingresos. Nosotros queremos ser tu logística para que vos dediques tu tiempo, talento y dinero a lo que mejor sabés hacer, como hacemos nosotros. Podemos ser tu logística. www.lacevillanita.com Cuando de frío se trata, Pizarro Refrigeración te ofrece la mejor solución. Equipos de aire acondicionado centrales y comerciales, repuestos de refrigeración y lavarropas, equipos de frío para todo tipo de vehículos. Para la instalación de su split, le ofrecemos todo lo que necesita. Somos distribuidores exclusivos de gases Forane en todo el norte argentino. ¿Cuánto pesa la calidad? Balanza Quora, la mayor tecnología a su servicio. Quora, un producto respaldado por Systel. De la fusión de la calidad y la experiencia en frío, Inelro, líder en la conservación de todos tus alimentos. Elegida no solo por vos, sino también por las grandes marcas y miles de comercios. Inelro, marca de marcas. Si buscas equipamiento para tu negocio, no lo dudes. MIA es tu mejor opción. Contamos con la variedad más amplia de productos para todos los rubros. Asesoramiento integral y personalizado para realizar la mejor compra. Encontrarás las mejores marcas del mercado y todo lo necesario para iniciar tu emprendimiento. M y A. Años de experiencia. Avalan la calidad de nuestros productos. Continuamos en Viajes Vidas, disfrutando de todos los encantos de las Islas Galápagos. Es tiempo de conocer a un increíble emprendedor que ha logrado hacer su sueño realidad en este lugar. Y ahora vamos a conocer a Adriano Cabrera, que vive hace bastante años. ¿No ha nacido acá usted? No. Venimos de la provincia de Loro. Hace ya 44 años que entramos nosotros a Galápagos. Cuando nosotros venimos no teníamos carretera, no había luz eléctrica, nada. Entonces teníamos unas dos tiendas pequeñas. Y de ahí viene la idea, porque venía el barco después de dos, tres meses, de nosotros poner el trapiche ecológico para hacer la melaza o la miel. ¿Caña de azúcar ya había en la isla o no? Ya, ya había caña de azúcar. Solo lo que nosotros hicimos es sembrar más, plantar más, para poder hacer lo que le digo, la melaza o el azúcar. Esta es la casa típica de Galápagos. Las primeras. Las primeras, ¿no? Las casas que hicimos para poder sobrevivir. Esta construcción en alto, ¿por qué? Para poner una máquina debajo, porque antes costaba mucho el techo. Han aprovechado. Exactamente. ¿Qué otra actividad tiene usted? ¿Únicamente la caña de azúcar? No, también hacemos el proceso del café. Ya lo va a ver cómo lo vamos a hacer hasta que usted se lo tome el café. Muy bien. Vamos a probar café de acá, de Galápagos. Claro. El mejor café del mundo. Ese es 100% orgánico. Ya lo va a ver el café, cómo lo vamos a hacer el proceso, va a conocer la planta, todo, todo. Tenemos café, el azúcar. ¿Hacen azúcar ustedes o no? Sí, hacemos nosotros, hacemos las panelas y también hacemos la destilación del alcohol. Completo, un ingenio. Sí, sí, le decimos de poco, pero de todo aquí, sí. ¿Azúcar de ustedes vamos a poder probar ahora? Sí, sí la vamos a poder probar. Vicente, usted es el hijo de Adriano. Sí. ¿Qué tenés ahí? Acá es lo que a ustedes le llaman pan de azúcar, porque también manejo bastante de argentinos acá. ¿Usted es el que fabrica el azúcar? El azúcar. ¿Puedo probar? Sí, ¿por qué no? Tenemos acá azúcar artesanal a todos los tucumanos, los cañeros. Sí, mucho me ha hablado. Comiencen a fabricar y a vender azúcares artesanales. Nuestra finca es conocida por finca de café o también por finca del trapiche ecológico. Trapiche ecológico. Bueno, ahora vamos a conocer el trapiche y la máquina del trapiche ecológico. Aquí está el burrito que hace andar el trapiche. Así es, don Adriano. Cuando recién venimos a vivir aquí, ahí se le poníamos dos porque ajustamos más la máquina y molíamos bastante. Ahora vamos a moler eso un poco nomás para que vean cómo fue la vida de nosotros. Hace 44 años atrás que entramos a Galápagos. Francisco está ayudando aquí a preparar el burro o la burra. El burrito sabanero. En viajes y vidas compartiendo y conociendo Isla de Galápagos. En Ecuador ya está preparado el burro y va a comenzar la molienda, la zafra. Platero y yo. Vamos. Comienza la zafra en Galápagos con el burrito Angelito. Sí, señores. Vamos a trabajar ocho horas en este trapiche ecológico. Ya me estoy mareando. Tantas vueltas. Vamos a subir la rienda. Ahí está bien. Con Angelito. Sí, señores. Los rodillos están funcionando. Vean ustedes. Así los chicos aprendan cómo se hace el azúcar, ¿no? Este es el primer paso donde se prensa, se saca el jugo. Las técnicas son arcaicas y sobre todo ecológicas. Con control remoto, Adriano Cabrera nos muestra este trapiche ecológico. Aquí está saliendo el juguito. Está riquísimo. Esta pequeña fábrica ha sido el inicio del sueño de Adriano al llegar a las islas. Toda la familia participa en la producción. Doménica, ¿vos sos la hija de Adriano? Sí. Sí, papá. ¿Y qué hace vos? ¿En qué lo ayudás? Venderla. Muy bien, muy bien. Esta es una planta de café podada para poder cosechar, que no se vaya muy alto, porque yo tengo 1,20 de estatura, entonces. Según la altura del cosechador, se poda esto. Entonces, en el caso mío, tendría que tener dos metros. Sí, sí. Bueno, ¿qué tenemos acá, don Adriano? Café ya, aquí lo tenemos seco. Seco. Aquí lo vamos a apilar para sacarle lo que nosotros hicimos, la cáscara. Voltamos, va a quedar ya el cafecito limpio. Todo es artesanal, como usted dijo. Hay que tener fuerza, Adriano. Eso sí. Pelando o pilando. Ah, pilando. Hoy le vamos a botar lo que hicimos, la cáscara, ahí estamos. Ahí está. Pilando. Eso es pesado, Adriano. Claro. ¿Quién le ha enseñado todas estas cosas, Adriano? Esto ya viene de herencia de abuelo, de papá. Muy bien. Parece un mago usted ahí. Y aquí queda el café limpio. Y ahora se va a proceder a tostarlo, a quemarlo al café. Ya van a encender el fuego. Vean ustedes que todo es artesanal. Todos los productos artesanales tienen un precio bastante interesante, porque es como que estamos regresando a lo de antes, porque lo artesanal está libre de todo tipo de contaminación o químicos. Esto es algo sano. Esta es la tostadora. Ahí ponemos unos 5 o 6 kilos de café por espacios de 25 o 30 minutos. Ya está tostado. Esta es automática, trabaja solita. Ah, muy bien. ¿Te das cuenta? Aquí tenemos el café tostado. Aquí le puedes hacer una tacita de café ahorita secas, así. Ya puede hacerse una tacita de café con un granito, lo ponemos en la boca, y un pedacito de azúcar. Excelente, ¿no? Es como un caramelo de café. Riquísimo. Ahora vamos a probar el café de Adriano Cabrera y el azúcar ya procesado, un azúcar artesanal. Aquí tenemos el queso. Esta es la del leche de tortuga, no es de vaca. ¿En serio? Aquí tú lo vas a ver. El queso, le vas a poner la melaza. Miel de caña. Miel de caña, esto es pura miel. Esto no tiene nada de contaminación. Miel fabricada por Adriano, miel artesanal, miel de caña. Nosotros hacemos el azúcar, 100% azúcar natural. Aquí le ponemos esto, tapándole este huequito. Hasta ahí, cuando ya esté el azucarado en la paila ya, le ponemos aquí. Al otro día, este como está verde, se viene a secar, le saco y le pongo una tela aquí y un poco de lodo arriba. Y por aquí va a botar un poco de purga, una miel negra y te va a blanquear el azúcar. Solo lo que sale es en penco el azúcar. Pero si lo rayo yo el azúcar, te lo puedo vender por azúcar refinado a vos. Te voy a llevar para que veas el proceso del aguardiente. Adriano, me sorprende todos los emprendimientos que usted tiene en este lugar. Y emprendimiento bastante importante, ¿no? Y ahora vamos a conocer el proceso del aguardiente. Aquí tenemos el jugo de caña fermentando, madurando, como quiera que le llames tú. De aquí vamos a sacar el aguardiente o el alcohol. Hacia abajo al alambique. Como le estaba explicando a mi papá, de la parte de arriba, viene y pasa acá. Solo 160 litros de jugo de caña fermentados. Y pone, como está acá el fuego, esto comienza a herver. Comienza a subir el vapor y hace la condensación ahí en el tanque. Esa es una condensación donde hay una serpentina de cobre que da vueltas. Y comienza a hacer la destilación que aproximadamente demora. De aquí como está, a una hora hay una destilación. Que sale un promedio de los grados de alcohol. Ahí conseguimos el alcohol puro. O licor de caña que algunos lo conocen. Arriba. Ya, abajo. Abajo. Al centro. Al centro. Y adentro. Pará, pará, pará. El éxito de este productor se debe a la calidad de sus productos y a las tradiciones que atraen a turistas que visitan la isla. Cuando uno se toma un trago, vos tienes que botar el gas así. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Cúbrense, Adriano! ¡Me estás curando! Fabrica azúcar, café, el licor, el aguardiente y chamán también, curador. Curandero. Vamos por arriba para que tomes el juguito de caña. Bueno. Para la familia de Adriano, la producción de derivados de la caña de azúcar y café es el sustento. Un tucumano probando jugo de caña de Galápagos. Estamos en la finca de Adriano. Nos está convidando con un jugo que nos está preparando con el jugo de caña con limón. Brindo porque hoy esta gente, Adriano, con toda su familia, nos está agasajando, a pesar de ser hoy justamente el Día del Trabajador. A Vicky también, que nos está acompañando. ¡Salud, chicos! ¡Salud! ¡Chin, chin! ¡Asa la manada! ¡Chin, chin! ¡Felicidia! ¡Felicidia! ¡Qué ejemplo de trabajador, de este emprendedor, Adriano Cabrera! Ahora, vean ustedes cómo una persona cuando quiere generar propias fuentes de trabajo, usted lo ha logrado acá. Lo ha logrado. Yo ya tengo la clave para hacer todas estas cosas. Y es tu corazón. Es decir, lo que me llevo de acá es tu corazón. Cómo nos recibiste, con esa alegría, con esa felicidad. Que seguramente a todas las personas que se llegan acá, lo recibes igual, ¿no? Claro, todas las personas que vienen con el mismo modo, que te atiendo a tú, te atiendo a todo. Sea un pasajero o así sea, 80 que me van a visitar mañana. Y esa es la clave del éxito, hacer un trabajo que realmente a uno le guste. Sí. Y quiera hacerlo eso. Quiera hacer y entonces uno tiene toda esa armonía de salir todo el tiempo con esa misma alegría de hacer lo que tú ves que hemos hecho. Yo te agradezco como emprendedor de esta tele que creo que van ustedes a pasar por allá, que nos vean en otros países, lo que hacemos los ecuatorianos. Muy bien. Y te voy a dar un abrazo. Muy bien. Un abrazo de Ecuador y Argentina. De Argentina, sí. Esa es la manera. ¿Me vas a presentar a alguna chica de acá? Bueno, te vamos a bajar más tarde al pueblo para presentarte un poco abajo, porque aquí no hay, solo usamos la familia. Chau, chau. Chau, chau. Nos vamos a una pausa. Ya regresamos con mucho más de... Viajes y vidas. Primero quiero agradecer a Agustinos Cuero, que nos vistió para este programa. Como pueden ver, estamos luciendo junto a mi esposa Mónica, estas camperas de Agustinos Cuero de altísima calidad, moderno diseño y colores, con detalles impecables y terminaciones perfectas. Lo podés encontrar en San Martín 667, local 17, Galería San Martín, y en el shopping, en el portal local 1055. Vas a encontrar estas prendas lindísimas que lucimos hoy, tanto para los hombres de buen vestir y las damas exigentes. Gracias, Martín, por el look y no hay que pensar más. Agustino Cuero, la mejor opción para vestirse en Tucumán. Dile que sigue a todos tus eventos. Linda Vestidos, te ofrece lo mejor en alquiler de vestidos y accesorios, confeccionados a tu medida. Visita nuestro local Juan José Paso 31, altura Avenida Mate de Luna, 2200. Linda Vestidos, siempre con vos. E-PAL software de gestión comercial, solución completa para su administración económica, compras, ventas, stock, etc. E-PAL software de fácil manejo, creada y personalizada a medida de su negocio. E-PAL ofrece también circuitos cerrados de monitoreo para controlar su negocio desde cualquier computadora o dispositivo móvil. E-PAL, software de gestión comercial. En Transportes La Cevillanita, tenemos una propuesta que puede interesarte. Imagina tu negocio sin faltantes de mercadería, sin riesgos, sin problemas de espacio en tu depósito o incluso sin depósito propio. ¿Podés imaginarlo? En La Cevillanita, podemos retirar la mercadería desde tus proveedores, transportarla, almacenarla por tiempo ilimitado y finalmente, abastecer todos tus puntos de venta de manera diaria. Almacenando tu mercadería en La Cevillanita, podrás achicar tus depósitos, por lo tanto, agratar el espacio de venta y así generar mayores ingresos. Queremos ser tu logística, para que vos dediques tu tiempo, talento y dinero a lo que mejor sabes hacer, como hacemos nosotros. Podemos ser tu logística. www.lacevillanita.com Cuando de frío se trata, Pizarro Refrigeración te ofrece la mejor solución. Equipos de aire acondicionado centrales y comerciales, repuestos de refrigeración y lavarropas, equipos de frío para todo tipo de vehículos. Para la instalación de su split, le ofrecemos todo lo que necesita. Somos distribuidores exclusivos de gases Forane en todo el norte argentino. ¿Cuánto pesa la calidad? Balanza Quora, la mayor tecnología a su servicio. Quora, un producto respaldado por Systel. Dile que sigue a todos tus eventos. Linda Vestidos, te ofrece lo mejor en alquiler de vestidos y accesorios, confeccionados a tu medida. Visita nuestro local, Juan José Paso 31, Altura Avenida Mate de Luna, 2200. Linda Vestidos, siempre con vos. Si buscas equipamiento para tu negocio, no lo dudes. M&A es tu mejor opción. Contamos con la variedad más amplia de productos para todos los rubros. Asesoramiento integral y personalizado para realizar la mejor compra. Encontrarás las mejores marcas del mercado y todo lo necesario para iniciar tu emprendimiento. M&A, años de experiencia, avalan la calidad de nuestros productos. De la fusión de la calidad y la experiencia en frío, Inelro, líder en la conservación de todos tus alimentos. Elegida no solo por vos, sino también por las grandes marcas y miles de comercios. Inelro, marca de marcas. Seguimos disfrutando de todo el encanto de las Islas Galápagos. Ya hemos recorrido lugares increíbles que ofrece este bello archipiélago, pero aún quedan cosas por descubrir. Es tiempo de conocer una de las islas con mayor actividad volcánica de Galápagos. Se trata de la Isla Bartolomé. Hoy comenzamos una nueva jornada donde vamos a visitar una isla Bartolomé. Vicky. Por supuesto, de aquí vamos a iniciar nuestra navegación hacia ese lado de allá. Miren, por aquí vemos volando gaviotines. Este es el canal de Itabaca. Un hermoso día nos ha tocado en las islas de Galápagos. Estamos en este bote, nos estamos acercando, nos acerca a este pequeño barquito que nos traslada a esa isla. Vamos a tener una navegación de dos horas. Un día radiante acompaña nuestra navegación con destino a la isla Bartolomé, un lugar que promete ser sorprendente. Paisajes excéntricos y exóticos se alzan a cada lado de nuestro recorrido marino. La claridad de la jornada resalta el turquesa de las aguas. Mientras avanzamos, podemos comenzar a divisar el volcán que da origen a la isla Bartolomé. Bueno, estamos muy cerquita ya del volcán. Un volcán que tiene ¿cuántos años? Mira, estamos en la parte central de Galápagos. En este lugar, las islas, digamos que podríamos decirles que son adolescentes. No son viejas, pero tampoco son tan jóvenes. Hablamos de alrededor de un millón de años o quizás esta parte un poquito menos. Sí, observamos que hay algunas aves volando como pardelas. Aquí arriba está el pájaro tropical. Sí, este es un cono de ceniza, no es lava basáltica. Eso es ceniza compactada de muy fácil erosión. Lo blanco que tiene este volcán. Sí, todo lo blanco es el fertilizante que depositan las aves y los animalitos, guano, excremento. Que por supuesto no se va acumulando porque la lluvia lo lava y eso va cayendo, igual son nutrientes. Bueno, ahí nadie desembarca, ¿no? No, no está permitido desembarcar, pero en esta isla antes sí era permitido y un sendero que es bastante riesgoso y bastante inclinado. Pero de hecho un libro muy famoso fue escrito en este islote, en Dafne Mayor. Una pareja de científicos, los Grants, los señores Grants vinieron, acamparon y observaron e hicieron el libro El Pico del Pinzón. Que es un libro muy famoso y ellos, aún hasta la presente fecha, ya no precisamente ellos, pero el grupo de estudios de ellos, continúa viniendo a Galápagos cada temporada de lluvia para continuar el estudio. Aquí se halla el famoso pináculo que es uno de los íconos de Galápagos. Ya en las orillas de la isla nos sorprendemos por las extrañas formas que escoltan el volcán. Bartolomé tiene una superficie de 102 hectáreas y una altitud máxima de 114 metros. Distintas formaciones de origen volcánico se han esculpido con el tiempo por diversos factores de erosión. Nos recibe un lobito de mar ahí en la escalinata. Esta es una de las características extraordinarias que tiene Galápagos. Es un bebé que está tomando sol. A pesar de llevar la respiración agitada, esta prolongada escalera nos regala los mejores puntos panorámicos para aprovechar al máximo nuestra excursión. Ya estamos en el destino que es Bartolomé, una isla que está a dos horas de navegación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá, Vicky? Aquí vamos a iniciar nuestra caminata. Vamos a ir despacio sobre este puente de madera. Vamos a observar un hermoso paisaje. Para darnos la bienvenida, ahí tenemos a un pelícano. Caminaremos y... Hasta llegar al faro. Al faro, miren allá arriba. Tenemos algunos escalones, alrededor de 370 escalones. Este es uno de los paisajes más emblemáticos o más populares de Galápagos. Es la Roca Pináculo, que es nada más que un cono de ceniza colapsado. Parte del cono ha colapsado y dio lugar a esta hermosa forma que lo hace tan particular este lugar. Aquí observamos plantas bastante particulares. Esta es la Tiquilia. Tiquilia es una planta endémica y pionera en Galápagos. Y si miramos al otro lado, observamos esas plantas más verdecitas. Esas también son plantas endémicas y pioneras. Son la Camisice. Esa es otra planta endémica de Galápagos. Bueno, todo lo valioso cuesta un sacrificio y un esfuerzo. Estamos subiendo hacia la cima del Bartolomé, donde vamos a tener una vista extraordinaria de estos paisajes naturales que tiene Galápagos. Casi llegamos a la cumbre de este bello volcán bañado de aguas azules. La magnitud de la naturaleza y la riqueza geológica del lugar dan cuenta de que son áreas protegidas y declaradas patrimonio de la humanidad. La alegría de que ya hemos subido bastante, ¿no? Casi un 70, un 80% de la montaña. Exactamente. Ya nos falta casi nada. Pero de aquí tenemos una vista impresionante. Observen por el lado de acá. Vemos muchos conos parasíticos. ¿Eso significa que cuántos? ¿Conos para? Parasíticos. ¿Qué significa eso? Bueno, como parásitos, ¿verdad? Parásitos. Exacto, dependen, pero se llaman en geología parasíticos. Estos conitos han sido más para poder relajar, ayudar a desfogar energía, gases, al cono principal que es este que vemos aquí atrás. ¿Qué es lo que es esto, Vicky? Un pequeño tubito de lava. Así como tuvimos la oportunidad de cruzar el tubo de lava, pero aquí más pequeño porque había poquísima lava, poca cantidad. La lava fluía y en la superficie con el viento se solidificó, dejando una burbuja de gas. Así como cuando uno hace hervir la leche. Exactamente. Tú hierves la leche y cuando la pones a enfriar, solo en la parte superior te queda sólida la nata y adentro continúa el líquido. Exactamente lo mismo. Muy bien. Y aquí al frente tenemos un cráter. Exacto. Mira, estos son los conos parasíticos de los que hablábamos. Así será la luna, ¿no? Mira, me parece que si algún día tenemos la oportunidad de ir a la luna, precisamente veremos un paisaje así. Muy similar. Muy similar, lleno de cráteres, de lagunas, lleno de ceniza. Aquí tenemos, ven ustedes, la ceniza volcánica, es una arenita bastante particular. Mira la cantidad de poros que tiene, es casi, casi una esponja, casi, casi una pomes, ¿sí? Uy, pero esto es livianísima. Dos dedos. Miren ustedes la fuerza que tengo en estos dos dedos para levantar esta roca. Súper liviana, súper liviana, increíble. Aquí estamos levantando otras piedras volcánicas que son livianas. Miren ustedes con la mano. Subiendo para alcanzar la cima, nos queda poco. Y nos encontramos con el último mirador, con una vista tremenda de estos paisajes naturales que tiene Galápagos. Pero mira, date cuenta que hay una diferencia de colores. Hay unas montañitas que son rojizas, otras cafés, ¿sí? Son de diferentes edades geológicas, porque con el tiempo, con el paso del tiempo, las rocas se van erosionando y van cambiando de color. Entonces, ahí observamos todo lo negro. Es un flujo de lava. Especialmente aquí encontramos el tipo de lava cordada o pahoehoe, que es una palabra hawaiana, porque Galápagos y Hawái tienen la misma formación. Entonces, las montañitas son más viejas que el flujo de lava. Tiene esa lava menos de 150 años. Y esto es un estrecho, ¿no? Exacto. Este es un estrecho profundo. Ciertos barcos capitanes con mucha experticia son capaces durante la marea alta de cruzar por aquí, pero por supuesto es bastante riesgoso. Y a la derecha tenemos una roca así piramidal. Parece que fuese una daga, ¿no? Exacto. Sí, esa es la roca pináculo. Mira, y estamos súper cerca de llegar a nuestro destino. Y desde arriba sí veremos completo el panorama, precioso. Y tenemos un lindo sol, así que aprovechemos y vamos para arriba. La montaña se encuentra íntegramente formada de lava volcánica con escasa vegetación. Mucha calera. Esta vista es preciosa. Vamos, Jorge. Hemos quedado atrás y se viene el último tramo. De esta serie de escaleras y muy empinado. No sé cuántos metros serán. Así que vamos a hacer un pequeño trote y vamos a contar cada uno de estos escalones. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, siete, ocho, siete, seis, ocho, siete, ocho, siete, ocho, siete, ocho, siete, sesenta y nueve, setenta, setenta y uno. Queremos ser los pendejos. Bueno, pero vale la pena. Enfrentarse a ese desafío Vicky Estamos bastante agitados Bueno, ¿cuántos metros tiene este volcán? Ahorita nos encontramos Aproximadamente a unos 114 metros Sobre el nivel del mar Mira esa maravillosa Vista que tenemos De la roca Pináculo Ahí vemos la playita A los dos lados Al fondo vemos la hermosa isla de Santiago A la izquierda Vemos al fondo Vemos en ese lado la isla de Rávida Viniendo hacia acá Vemos la forma de un cono Esa es la isla de sombrero chino Tiene la forma de un sombrerito chino También vemos barco ¿Qué hacen esos barcos hoy? Mira, el Parque Nacional Galápagos Regula el número de embarcaciones Que pueden venir hoy Nosotros estamos autorizados En visitar esta isla Hoy día sábado En la mañana Bartolomé Y en la tarde Tenemos autorizado Visitar O sea, después del mediodía Tenemos autorizado La isla Santiago Zúlivan Y igualmente Estas embarcaciones Entonces algunas visitan En la mañana La playa O visitan en la mañana Zúlivan Y en la tarde Vienen para acá Este es uno de los puntos Imperdibles Para todos los turistas Y estudiosos Que llegan a Galápagos Un lugar imponente Donde se respira Naturaleza En estado puro Esta es la isla Bartolomé Y aquella ¿Qué haces? Esta es Zúlivan Esta es más grande Luego de esta inolvidable Experiencia En la isla Bartolomé Nos vamos a conocer Los suelos volcánicos De la isla Santiago Un impactante Paisaje lunar Bueno, hemos desembarcado Parece que estuviésemos En otro planeta Pero estas son las islas De Galápagos Esto es un manto de lava Que seguramente Estas erupciones Datan de Un millón de años Vean ustedes Como todavía Se mantienen Intacta En su estado original Es increíble Lo que estamos viviendo Acá en Viajes y Vidas Compartiendo Con ustedes La isla más exótica Del planeta Estamos realizando Una caminata Por este manto De lava Y vean ustedes La geoforma La distinta forma Que ha tomado Parece que alguien Lo hubiese esculpido Estos parecen Cabellos Es increíble Esta experiencia Estamos En Galápagos Vean ustedes Las grietas Que se han formado acá Producto Del calor Este suelo Proveniente De las erupciones De los volcanes Se produjeron Hace aproximadamente 150 años Y nos encontramos Por sobre la zona Caliente Del archipiélago De Galápagos ¿Qué te parece Jorge? Y me imagino Esto como 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 habrá sido Como chocolate Así Pero hirviendo Obviamente Es sencillo Ver Observar Cómo era En ese momento Si uno Usa un poquito Más Un poquito La imaginación Imagina todo esto Desplazándose Así como Como en chocolate Realmente Nunca Nunca Antes había visto Nada parecido Seguimos Maravillándonos En un lugar Único En el planeta Que es un manto De lava De hace Un millón De años Este es el punto Caliente De Galápagos El tiempo Ha pasado Sin clemencia Y llegó el fin De nuestro viaje A Galápagos En la última noche El hotel Nos agasaja Con una cena Especial Y así Hemos llegado Al final De este programa Especial De Galápagos Y estamos invitados Por este hotel A una cena Cena de despedida Y vamos a conocer A la responsable Mónica Paez Que nos está Bueno Mónica ¿Qué tal? Bueno Yo te quiero agradecer Fueron cuatro días Extraordinarios En estas islas De Galápagos Y Me llevo lo mejor En especial De la gente De este hotel Como nos recibieron En especial Vos como responsable Y quiero entregarte Un presente Para que quede Como recuerdo El paso De De nuestro equipo De Viajes y vidas Por este hotel Muchísimas gracias A ustedes Es súper importante Que la gente Sepa Que no solamente Galápagos Es la vida silvestre Sino también esto La gente Y claro Finch Bay Para nosotros Una de las fortalezas Que tenemos Es justamente Las personas Que trabajan aquí Todo el equipo Que entrega su corazón En cada minuto En cada cosita Que tiene Para hacer Su gestión Su función Le ponen Todo el corazón Y la comunidad Puede participar De eso también Y somos un referente Para ellos Gracias a ustedes Es un hotel Ecológico Si Hacemos los mayores Esfuerzos Para hacerlo Más amigables Con el medio ambiente Tenemos sistemas De tratamiento De agua Paneles solares Para hacer El calentamiento Del agua Tenemos un proyecto Para tener ya Sistema fotovoltaico Cada detalle Tratamos de hacerlo Amigable Con el medio ambiente ¿Qué otro servicio Ofrecen el hotel? Nosotros Además del alojamiento Ofrecemos expediciones A las islas cercanas Cuatro islas Que están alrededor De Santa Cruz Santa Fe Plaza Seymour Norte Y Bartolomé Que hacemos excursiones Diarias De un día De tal forma Que los huéspedes Tengan también La oportunidad De disfrutar Del hotel De disfrutar De las instalaciones Y a la vez De conocer Un poquito más De Galápagos Y de toda la riqueza Que tiene Y tenemos El honor El orgullo No sé cómo Expresar Los agradecimientos Que nos despiden Con una cena En esta noche Frente al mar Exactamente Les invitamos A degustar De las artes Culinarias De nuestro personal De nuestro chef Bueno Esperamos que les guste El chef Nos prepara Su mejor plato Hola Mucho gusto Mi nombre es Fabricio Hidalgo Soy el chef Efectivo Del Finch Bay Hotel Ubicado en Galápagos Y hoy Les vamos a preparar Un atún Sellado En una salsa Cítrica De soya Para el programa Viajes y Vidas Él es Sebastián El subchef Del hotel Él es de Galápagos La mayoría De personas Que trabajan Acá En el hotel El 75% 80% Es gente De acá De Galápagos Todo mi equipo Es personas Que nacieron Acá en las islas Lo que primero Procedemos a hacer Les voy a sacar Es una albacora Una albacora Empanizada En ajojolí Y la marinamos Primero en Salsa de soya Una vez que ya está Marinada La empanizamos Tenemos Los pescados Totalmente frescos Recibimos Tres veces a la semana Los pescados Y entonces Ofrecemos al cliente Un producto Que está totalmente Del mar A unas horas A la mesa Vamos a proceder A sellar El atún Y ya depende Del gusto Del comensal El término Que lo sacamos Sellado Medio Tres cuartos Bien cocido Mi recomendación Y la que les voy A sugerir A ustedes Para que deleiten El plato Es tres cuartos Lo vamos a acompañar Con una salsa cítrica Que lleva soya Cebolla blanca Cebolla puerro Un poco de zumo De mandarina Zumo de limón Y nada más Esto va acompañado Con una guardición De variedad de sushi De vegetales Y de carne de cangrejo Unos gajos De mandarina Bueno ahí Está listo Nuestro plato Espero les guste Es un atún Sellado Acompañado De arroyos De sushi Y bañados Con una salsa cítrica Con toques De mandarina Y uno de los mejores chefs A nivel internacional Sí Uno de los mejores chefs Como les decía Ponen todo su corazón Y cada plato Ya van a ver Es una obra de arte Pero luego De esta preparación Profesional Es tiempo De disfrutar De estos manjares Solo déjame amar Quiere participar También de esta cena Los patitos También atrás Entonces tenemos La garza nocturna Y los patitos Ahí se fue Volando Junto a este increíble Equipo de viajes Y vidas Degustamos Las increíbles comidas Preparadas Por el chef Del hotel Pero luego de comer Se viene la diversión Y nos animamos A dar unos cuantos pasos De salsa Bueno César Le está enseñando Los pasos De salsa Y ustedes también Detrás de cámara Por favor Detrás de la pantalla Aprendan Estas primeras clases Acá de En Galápagos Y así hemos llegado Al final De este especial De Galápagos Con esta linda gente De este hotel César Mónica Y Grace Muchísimas gracias Gracias a ustedes Bueno Nos vemos La próxima semana Con más Viajes y Vidas Internacional Y con más ánimo Más ánimo Chau 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 Galápagos Galápagos La pasamos tan bien De que nos cuesta Despedirnos De este lugar Que no tiene comparaciones Sin dudas Hemos vivido Una experiencia inolvidable Y hemos conocido Todas las sorprendentes Atracciones Que se encuentran En estas bellas islas Agradecemos Agradecemos a todas Las personas Que participaron De esta edición Y que han contribuido Con viajes y vidas Para ayudarnos A recorrer Este paraíso De tortugas De lagartos Y peces Que nos han enamorado Pero el mayor patrimonio Del archipiélago De las tortugas gigantes Es su vida Vida que desborda Cada rincón En cada isla Colmada de fauna Y flora Que se complementa Con el amable Recibimiento De su gente Galápagos Es un destino Imperdible Y recomendable Para todos los amantes De la naturaleza Para un pescador Viaja el amor En Tortugabey El sol entrega Su calor Para el amor En Tortugabey Gallo en arena Un corazón Para mi amor En Tortugabey Canto feliz Esta canción Para mi amor En Tortugabey En Tortugabey En Tortugabey En Tortugabey En Tortugabey La semana que viene Nos vamos a conocer Toda la magia De un lugar muy especial Cartagena de Indias Colombia La construcción De esta ciudad Comienza y termina Aproximadamente ¿Cuánto? Casi dos siglos Eso comenzó A principios del siglo XVI En 1610 En 1615 Toda la cultura Y el arte De una de las ciudades Más importantes De Latinoamérica Y el Caribe Y ahora en Cartagena De Indias Vamos a conocer El ícono De esta ciudad Que es el fuerte San Felipe De Barajas Este clase de orificio Que vemos al lado De lado del túnel Se llaman los cazamatas Pinchaban Y tiraban Conoceremos Todos los secretos De la ciudad Que inspiró A Gabriel García Márquez Y a muchos otros artistas Por su bello estilo colonial Vamos a recorrer Vamos a hacer un paseo Por el casco histórico Y de paso Conocerlo Toda la belleza De la noche De esta metrópoli Deslumbrante Cartagena De Indias En Colombia La semana que viene En Viajes Y Vidas Te quiero hasta Al infinito